Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta, el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 21, versículos 20 al 25. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía al discípulo a quien Jesús tanto quería, el mismo que durante la cena se había reclinado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que en todo el mundo no cabrían los libros que pudieran escribirse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos cada día ayudarte a perseverar unánimes en la fe, juntos, logrando lo que el Señor espera de nosotros. Que seamos una expresión viva de la transformación que el Espíritu Santo puede realizar en cada ser humano. Y de esto se trata el Evangelio. Estos dos grandes apóstoles, Pedro y Juan, nos enseñan, con su ejemplo, con su testimonio de vida, que somos capaces también de tener los mismos sentimientos, actitudes y acciones de Cristo. Estamos preparándonos y ya hoy iniciamos la vigilia para decirle a Espíritu Santo, ven, queremos ser como Jesús. Porque para eso queremos el Espíritu Santo, para que nos ayude a ser como Jesús. A veces caemos en la tentación de distraernos como Pedro, mirando hacia los demás y preguntándole al Señor, 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 ¿y a este qué? ¿Y a este qué le va a pasar? ¿Qué irá de ser? Con esa vida que lleva, señalando, pensando, preocupándonos. Y Jesús nos dice, Si yo quiero hacer con él otra cosa mejor, ¿a ti qué? Tú sígueme, concéntrate. Sé un buen ejemplo de vida. ¡Anímate! Esta cuarentena no es más que la oportunidad de encontrarte con ti mismo y con Jesús, de la mejor manera. Por eso, San Juan aclara que el rumor que se había corrido de que él no moriría, no era cierto. Solo, si quiero, dijo Jesús. Pero, no era necesario. Nosotros a veces vivimos de rumores y menos de actitudes. El Señor quiere que tú y yo vivamos de testimonio verdadero. Hoy, con el Espíritu Santo decimos, Espíritu Santo, ven y ayúdanos a ser más como Jesús. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.